Recomendaciones para el consumo de agua. Cuidado del medio ambiente y el agua. Niñas, niños y adolescentes. Los niños y las niñas también pueden ayudar al cuidado del medio ambiente y especialmente del agua. Podés cerrar la canilla si no estás usando el agua. Por ejemplo, mientras te lavas los dientes o las manos. Podés darte duchas más cortas. Y si ayudás a lavar las frutas y verduras en casa, podés hacerlo en un recipiente en lugar de dejar el agua correr. El agua es un derecho. Es responsabilidad de todos cuidarla, como al medio ambiente. Acordate que si reciclas las botellas de plástico, también ayudás a reducir el impacto ambiental. Entre todos, podremos cuidar el agua.